Seguramente los mamás Duele, duele, movida Que tu mamá se le llama, movida Te va a traer muchas frutas para ti Te va a traer todo lo que es para ti Te va a traer muchas frutas para ti Y el sueltero no se vuelve Y en el diablo la empuza Le come la patita chica bumba, chica bumba Le come la patita chica bumba, chica bumba Duele, duele, me pido Que tu mamá se le llama, me pido Trabajándose, trabajando y bailando Trabajándose, trabajando y bailando Trabajándose, trabajando y bailando Trabajándose, ganas de que tu mamá se le llama, me pido Trabajándose, ganas de que tu mamá se le llama, me pido Vuelve, vuelve, movida Que en tus manos en el campo Volvida Me río Me río Muchas gracias